... Continúa abierta la investigación tras el tiroteo en Antequera, en Málaga, un enfrentamiento entre dos clanes que ayer terminó con 12 personas heridas. Hay cuatro detenidos. La policía sigue recabando pruebas y realizando pesquisas junto a la zona de viviendas donde se han producido los disparos. Saludos, buenas tardes. Cinco de los heridos son por arma de fuego. Ya han recibido el alta, excepto dos de ellos, que permanecen ingresados en la UCI en un hospital de Málaga con pronóstico grave. Y como les decíamos, de momento hay cuatro hombres arrestados por este tiroteo. Y en la crónica de este martes es un titular muy diferente. Almería, mira al espacio. Más concretamente al estudio del espacio. Lo hace con una cita, las 12 jornadas astronómicas. Y en ella, un protagonista, una figura referente, Miguel López Alegría, el primer astronauta nacido en España que ha viajado al espacio. Antiguo integrante de la NASA a sus 65 años. Ha realizado seis vuelos espaciales. Y esto que ven ahora ha sido toda una experiencia hoy en Mairena del Alcor, en Sevilla. El desafío cansa una iniciativa de la Agencia Facial Europea que reta a estudiantes de toda Europa a construir y lanzar mini satélites en un cohete. En este caso, por parte de los equipos seleccionados en la final andaluza. Simulando un satélite real dentro del volumen de una lata de refresco, ponen en pie toda una misión espacial. Y hablaremos de las mujeres paralímpicas, sus experiencias y retos. Es el título de una jornada organizada hoy por la Universidad de Granada, con el objetivo de visibilizar el deporte adaptado y seguir abriendo camino hacia una sociedad más inclusiva. Campeonas paralímpicas han participado en las mesas de debate transmitiendo su pasión. Como les decíamos...